Una campaña internacional de recolección de insumos médicos destinada a paliar la severa crisis de salud que vive Venezuela fue inaugurada en Miami por Lilian Tintori, esposa del encarcelado dirigente opositor venezolano Leopoldo López. Desde la cárcel en Caracas, el líder opositor Leopoldo López se ha convertido en el cerebro de este proyecto denominado Dosis de Libertad. Estamos en la peor crisis de salud de nuestra historia, no hay medicinas, no hay insumos médicos en Venezuela. La canciller venezolana Delcy Rodríguez negó esta realidad en la sede de la Organización de Estados Americanos. En Venezuela se han importado alimentos para alimentar a tres países del tamaño de nuestro país. Sin embargo, es innegable que en Venezuela haya escasez y es por eso que a diario se hacen largas filas, no solo para comprar los pocos alimentos que hay, sino también para adquirir insumos médicos que también escasean. En Venezuela no se sabe, no dicen nunca la verdad. Entonces, bueno, queremos que el mundo se entere de lo que está pasando realmente. Las cifras oficiales son alarmantes y, según el último informe de Codevida, hay un 78% de escasez de medicinas de alto costo y hay 90% de escasez en insumos. El exilio venezolano acudió al primer evento de la campaña Dosis de Libertad, celebrado en la ciudad del Doral, y donó desde medicinas hasta pañales y leche materna, aún a sabiendas, de que existe una prohibición expresa del propio presidente Nicolás Maduro que impide enviar estas donaciones a Venezuela. Lo menos que nosotros podemos hacer es intentarlo. Si al final del gobierno no deja que los medicamentos entren, bueno, yo no tengo muy claro cómo podrá reaccionar el pueblo de Venezuela. Estoy seguro que no será muy bien y no será a favor del gobierno. La propia Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, se le hizo un llamado al gobierno de Nicolás Maduro. Debe permitir la entrega de estas medicinas y estos insumos médicos a los venezolanos que necesitan urgentemente estos insumos. Los venezolanos que participaron en este operativo ven con preocupación la aguda crisis humanitaria que vive su país, en la que escasean además los artículos médicos básicos como algodón, jeringas y hasta las gasas. Eso te da todo un panorama de un país que realmente está al borde de un estallido. No hay que ser muy genio para saberlo, pero un estallido de consecuencias impredecibles. Y es como que, como si lo quisieran causar a propósito y disfrutan con esa haciendo miseria. Y es todo el mundo que está sufriendo. O sea, las clases más necesitadas son las que están sufriendo más todavía.